¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a otro video Les saluda a su amigo Mugenboy Quiero saludarles amigos, espero que se encuentren bastante, bastante bien Esta ocasión amigos, les traigo un video De una cacería que tuve en el transcurso de esta semana Y pues, por motivos de que había llegado muy tarde del trabajo No había tenido chance de grabar este video amigos Así que pues, sin más ni más, aquí les traigo las piezas que pude conseguirme Y pues como están viendo en pantalla Voy a empezar con este precioso Ecto-1 que pude encontrarme Ya que, pues es una de las piezas que tanto estaba yo buscando, ¿verdad? Como vieron ahí en el tag, el Ecto-1 es una de las piezas que yo quería Pues amigos, y pues tuve la suerte y me lo encontré Y me fue a 2x1 porque pude encontrarme el Ecto-2 también Vean nada más La verdad que está bien chido este paquete Aquí tienen, vean, el Ecto-1, el Ecto-2 Por ahí están amigos Y pues la verdad que lo conseguí a un precio bastante bueno Este me salió en 6 dólares 6 dólares, perdón Pude conseguirlo Y pues aquí están mis amigos Quiero compartir con ustedes Estas preciosuras Así que pues vamos a hacerlo para allá Vamos a seguir con las demás piezas que pude encontrar La verdad que me fue muy bien Este es otro, vean Este es de Hot Wheels Boulevard Es un Buick Grand National Como pueden ver, ahí está el nombre Viene en un negro mate Que se ve bastante chido Vean esos rines amigos Que tienen esas llantitas Y este lo encontré en la segunda Este lo encontré Tenía el precio de 4 dólares Venía pegado con este Con esta maquinita Como pueden ver Ahí tiene un montón de agujeros Donde este Venía engrapado Venían los dos así, miren Así venían engrapados Pero pues Ya me di la tarea de quitarle todas las grapas Está un poquito maltratada la tarjeta Pero pues No importa amigos Lo que importa es lo que está dentro de esa burbuja Vean nada más Qué preciosura Chulada, vaya Chulada Así que vamos a pasarlo por allá Y pues como ya vieron Por aquí está esta maquinita también De Matchbox Qué chistosita Y pues otra pieza que pude conseguirme Esta la conseguí en una pulga Es el de Hora 2 2000 First Edition Ahí como pueden ver Viene con sus tablitas de surf Está bien chido La verdad Este de Hora Les comento que Este carrito Es el que está buscando Nuestro amigo Jair Vásquez RS Amigo Si estás viendo el video Mira Por aquí quiero Pues Mostrarte esta preciosa pieza La verdad que está Muy bonito Ahora entiendo Por qué La estás buscando La verdad Si está bien chido amigo Y pues Seguimos con este otro Que también es de First Edition Es una Anglia Panel Truck Viene en ese color moradito La verdad que está Bien perronzota Como pueden ver Al parecer se le abre Lo que es el cofre Por ahí más o menos se nota La verdad La verdad no estoy seguro Si se abre o no No lo especifica aquí detrás Este La tarjeta Al igual que este Este también lo estuve chequeando Por ahí Y Al parecer también se le abre el cofre Si pueden ver la separación ahí Yo creo que sí Si estoy mal Pues corríganme amigos Para eso estamos De verdad Pues bueno Otra piecita que También por ahí me encontré Fue este De Hora 2 De la edición de Halloween Como pueden ver Este es el número 3 De 8 Casi estaba toda La serie completa también Estaban casi todos Estos carritos ahí Lo único Los únicos que no me gustaron Fue el Sixteen Angels Y el Audacious Los demás como que No mucho El Bone Shaker También está padre Porque los otros No mucho me agradaron Y pues yo nada más Tomé este Porque este está bien chido Y pues así Ya tengo pues Variantes Variantes ¿Verdad? Ok Por ahí está Vamos a ponerlos aquí Para que se caigan No se caigan Quédense inquietos No se muevan Y pues siguiendo Con esto También lo encontré Con este precioso Pontiac Tal vez no se va a ver Muy bien Porque la burbuja Está un poco Como amarilla Se ve que es Bastante viejito Pero está bien chido Vean Ahí tenía el precio 92 Todos estos Los agarré Este Me los dieron En 3x2 3x2 Así que solamente Me traje 4 piezas Nada más Ya les voy a mostrar Si llego a ir algún día A esa pulga Quiero mostrarles Donde están estos carritos Hay puros carros De este tipo de tarjeta De este tipo de tarjeta Están ahí amigos Ok Miren por aquí Les presento Este Precioso Mercedes Clase C Como pueden ver Viene en ese color Este Rojo Manzana La verdad La verdad Que está Muy Muy Chidote Este Mercedes Me gustó Mucho La verdad Se ve que es Como Un poquito Clásico Creo yo Vean nada más Por el tipo De rimas Ok Y esto fue Lo último Que pude conseguir El día De hoy Este precioso Corvette C7 Z06 Por ahí Está Veanlo amigos La verdad Que está Bien Chidote Este Corvette Viene Lo que es Este Toda la parte De enfrente Bien detallada La parte De atrás También viene Detallada Aquí está Miren De la Serie Factory Fresh La verdad Que esta serie Está muy Padre Porque vienen Súper Limpios Lo que es Toda la Carrocería Solamente Vienen Con lo que Es Este Pintados Las Las luces Verdad Y me gusta Mucho La verdad Que Está bien Chido Y está Más Chido Porque es El Uno De Diez De Estos No Encontré Dos Amigos Tuve La suerte Pude Conseguirme Dos De Estos Tal Vez Uno Lo Voy a Abrir No Se Vamos A ver Que puedo Hacer Con ellos Lo que Estaba Este Poniendo Atención Dejen Que Enfoque La camarita Por ahí Que El De Abajo El De Abajo Viene Un Poquito Rayado De Aquí Si Pueden Ver Esta Partecita De Aquí Viene Como Que La Pintura Se Le Cayó No Se Si Fue Un Error Pero Pues Allí Está Amigos Así Que Espero Les Gusten Estas Piezas Y Esperen El Próximo Video Porque No Termina Aquí No Quiero Hacerlo Muy Largo Para No Aburrirlos Así Que Nos Vemos En El Siguiente Video Amigos Saludos Cuídense Chao